Desde el 2018 se habla de este proyecto. La parroquia San Isidro Labrador está trabajando hace más de tres años en la intención de realizar el cambio del cielo raso de la Catedral de San Isidro de El General después de mayo. Esto porque está muy deteriorado y es necesario que se realice el cambio con materiales adecuados y duraderos. Lo tenemos, yo creo que es el proyecto más importante que tenemos de momento. El proyecto del cielo raso, estamos en ellos viendo a ver posiblemente tipo mayo, después de mayo ya lo podríamos concretizar. Venimos conversando con algunas empresas que nos están cotizando, venimos viendo a ver el tipo de materiales, todo el cielo raso. Es un proyecto de momento bastante caro porque queremos hacer un buen trabajo, no podemos hacer un trabajo malo, ¿verdad? Entonces tenemos todavía la ventaja que tenemos una buena cantidad de dinero que nos han donado. Sí, todo el dinero del cielo raso ha sido donaciones que nos han dado y a la cual agradecemos muchísimo a las personas, a las familias, a las empresas que nos han colaborado, pero posiblemente hasta después de mayo lo estaríamos iniciando. Para la obra se tienen alrededor de 70 millones de colones y ya tienen varias ofertas. Tenemos más o menos 70 millones de colones, lo que tenemos ahorita contamos para con el proyecto. Y una de las ofertas nos supera un poco los 70 millones, una de las ofertas. Padre, ¿y la intención es cambiar en su totalidad el cielo raso? Ah, sí, sí, porque ya trajimos gente experta en esa materia allá arriba y definitivamente ya está con unos años más bien de por demás ahí, viviendo de por demás, entonces hay que cambiar completamente toda la estructura del cielo raso. A la catedral ya se le han hecho varias mejoras, pero en el caso del cielo raso no se hace hace muchos años. Que tenga conciencia, yo hace como unos 30 años o un poco más creo que lo habían cambiado. Sí, después de ahí pues está ya para trabajarlo, tenemos, repito, ya algunas cotizaciones, también abiertos. Si alguna otra empresa quiere cotizar todavía lo pueden hacer. Si alguna empresa dice que quiere ofrecer el material y que quiere, lo pueden hacer, ya estaríamos conversando. El cura párroco espera que de este año no pase llevar a cabo este proyecto. ¡Gracias!